Buenas noches a todas y a todos. Señor Vicegobernador de la provincia, doctor Ebersolís. Señor Intendente de la Ciudad Capital, Ingeniero Jorge Joffre. Señor Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo. Señoras Ministras, señores Ministros. Señora Senadora Nacional, señores diputadas provinciales, señor diputado provincial, señora Auditora General de la Nación, señor Rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, señor Rector del Instituto Pedagógico Provincial, señor Jefe y Subjefe de la Policía de la Provincia, señor Presidente de la Federación Económica de Formosa, señores subsecretarios y secretarias del Poder Ejecutivo, bueno, señores concejales, señor responsable del Instituto de Pensiones Sociales, compañero Hugo Arrúa, señoras, señores, querida comunidad de estos prestigiosos barrios que componen este lugar tan hermoso, que hoy estamos aquí en el barrio Aperón. no podía ser de otra manera, ¿no es cierto? Y... Ah, disculpen, o lo nombré al director, al director Eleuterio Abán Quirós. Yo quiero referirme a lo que dijo el señor director, que este es el único edificio en todo el territorio de la provincia, y es el mejor, bueno, de su nivel, del nivel de formación, de educación permanente y formación profesional. Pero no es el único, porque hace poco también inauguramos uno, si mal no recuerdo, en Tatané. Y hay otros también en otros lugares. Es cierto que siempre es, desde el inicio, este nivel ha dado sus clases en casas prestadas, en escuelas, porque como eran para adultos, generalmente, y se daban las clases de noche, pero ahora tenemos ya la oportunidad de que se dé de mañana, de tarde y de noche, o sea, prácticamente todo el día. Y esta escuela, sí, tiene una particularidad muy especial. Como dijo usted, señor director, esta escuela empezó a funcionar en la 379. Y ahora la 379 se convirtió en el edificio de ustedes. O sea que, por un subcapión, ustedes se quedaron con el edificio. No, se quedaron con el edificio porque la 379 tiene un moderno edificio aquí, hablado nada más, en donde se cambió y toda esta zona es el lugar, el ícono, la educación, porque aquí a la vuelta tenemos también un hermoso jardín, jardín de infantes, lo que demuestra la importancia que tenemos o le damos nosotros desde la política que nosotros llevamos adelante a la educación. y lo que más me agrada y agradó es que este edificio aparte tiene una sala de lactancia en donde, como bien se dijo, bueno, el ministro dijo una especie de guardería. Bueno, le llaman técnicamente sala de lactancia para las madres que vienen con sus hijos que están en la época de darle de mamar y bueno, tiene el lugar en donde hacerlo con total privacidad como se requiere este, ese acto, ¿no es cierto? Es una forma también de respetar al ser humano. Pero yo le doy un valor también extraordinario, hace poco conté mi historia en San Juan porque yo siendo muy niño estaba terminando la escuela primaria y en mi pueblo se abrió una escuela para adultos número 12. Imagínense en esa época uno terminaba el sexto grado y el estudio terminó. Había un título, sí, que era superior, que era el sexto grado reforzado o hace dos años el sexto grado y ese era un título más. Bueno, y entonces en esa escuela se dictaba aparte de la de las escuelas primarias para la terminación o inicio de la escuela primaria la alfabetización se daban los cursos de especialización que eran los de formación profesional y en uno de ellos daban el curso de mecanografía y yo quería estudiar, yo quería aprender a escribir a máquina y entonces me voy y me dice la directora en ese momento justo fue mi maestra en segundo grado una señora cordobesa Gloria Elena Cabeza de Duarte que la recuerdo con mucho cariño como la recuerdo a todas a todos mis maestros o maestras y mi director me dice no podés porque aquí recién se ingresa de 14 años para arriba bueno entonces yo empecé a a mover mis contactos 12 años imagínense una criatura solamente con iniciativa de querer aprender y bueno me entero que el profesor era iba a ser Porfirio Arce y pienso Porfirio el hermano de Antonio Arce y Antonio Arce estaba casado con una prima hermana mía 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 entonces voy y hablo con la galera de Antonio y Antonio por supuesto pone en contacto con el hermano que me conocía porque también estaba casado Porfirio con una docente de la escuela nacional en aquel entonces número 22 y me dice no te hagas problema andate y andate de oyente bueno y así me fui y estudié así que este nivel yo conozco bien como funciona porque fui alumno de un nivel y cuando llegó el fin de año la BD del curso de mecanografía era el niño de 12 años que escribía la máquina sin mirar el teclado cosa que sigo insistiendo que en educación tiene que enseñarle la técnica de mecanografía para que los chicos que están estudian o hacen la parte de informática lo hagan de esa manera es muy sencillo y no se enseña se tiene que enseñar para que de esa manera el trabajo que realiza lo haga con más comodidad y que inclusive con más rapidez es una técnica que hay que enseñar y hoy es mucho más fácil porque uno tiene el teclado antes nosotros no teníamos una sola máquina de escribir y el teclado lo teníamos que dibujar en una cartulina y ahí practicábamos bueno quería comentar esto a pesar de que ya lo hice hace una semana en San Juan pero para los que no escucharon o no me escucharon vuelvo a repetir pero quiero recalcar también a pesar de que ya se nombraron a dos mujeres extraordinarias que tuve el honor de conocerlas a la que trabajaba en Carita era una docente de alma María Auxiliadora Paredes y María Auxiliadora Paredes fíjense que la escuela de educación pública de gestión privada que está en la floresta lleva el nombre de ella María Auxiliadora Paredes y de María Luisa Salazar que fue una gran mujer que se empezó todo el trabajo aquí cuando ella era directora falleció el 17 de enero del 2020 pero yo estoy seguro que ella está entre nosotros y estará muy feliz porque aparte de de su vocación como educadora tenía una tremenda vocación de servicio y vivía a pocas cuadras de aquí en el barrio de este barrio en la manzana 50 casa número 5 así que este nuestro recuerdo nuestro grato recuerdo para ella y por toda su labor es la forma que las personas trascienden por lo que hacen por lo que dejan que es el mejor legado que les puede dejar a todos su descendencia y veo que este edificio tiene dos mil setecientos sesenta metros cuadrados cubiertos dos mil setecientos en eso si le doy la derecha señor director es el edificio más grande de la provincia de Formosa en su nivel es cierto y aparte es propio del nivel es propio del nivel y como decía la señorita o señora que este habló anteriormente que la parte de peluquería bueno yo también estoy un poco rebelde con la peluquería pero yo por otra circunstancia no la del ministro la del ministro ya es discutible así que es discutible que dijo de que el tren pasa una dos tres cuatro veces y yo le diría que el tren de la educación en Formosa pasa todo el tiempo y toda la vida todo el tiempo o sea que porque consideramos que la educación es el nuevo rostro de la justicia social es la educación la que nos da la posibilidad de una vida mejor de un ascenso social de tener una actividad que no pueda dar en forma inmediata trabajo porque el trabajo es el que dignifica al hombre el trabajo el trabajo genuino por supuesto no el trabajo esclavo que desgraciadamente en el país tenemos una economía que es la economía negro que es bastante los indicadores nos dicen que es bastante interesante y generalmente los empresarios se olvidan de hacer los aportes para que llegado a la edad que le corresponda esa persona tenga que gozar de una jubilación también acorde a todo el esfuerzo que ha dado a la sociedad y fíjense ustedes hace poco se discutió en el congreso de la nación para jubilar a muchos argentinos y lo que dicen defender los intereses de formosa votaron en contra pero lo nuestro votaron como tiene que ser a favor de que no es que no trabajó trabajó y su patrón se olvidó de hacer el aporte jubilatorio que corresponde eso eso nada más se hizo entonces un acto de justicia y estas cosas son las cosas que a nosotros lo que somos del campo nacional y popular no nos perdonan quienes no nos perdonan las minorías oligárquicas porque las minorías oligárquicas cuando hay gobiernos populares que defienden los intereses del pueblo que pasa pierden privilegios porque porque ganan derechos la mayoría del pueblo que está excluido en la política de ellos por eso dice don Jauretche que los que odian son las minorías porque pierden privilegio la mayoría no no odian porque recuperan y conquistan derechos así no dice Arturo Jauretche o no decía no dice digo porque hoy ya a través de su legado que son sus escritos bueno la verdad que me siento muy contento de estar aquí con ustedes y esta inauguración es todo un icono tiene un significativo profundamente humanista profundamente cristiano y como dice el inicio de nuestra canción himno marcha formosa la voz de amor que floreció en el árbol en este caso la voz de amor que floreció aquí en el barrio Eva Perón muchas gracias muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos aplausos aplausos Gracias.